¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Llego al café Y ahí estás con tus amigas La verdad Ya no sé qué te diré Te doy un beso y te digo qué tal Te invito al cine o te invito a bailar Ya no sé qué demonios te diré En vueltas y vueltas y mil vueltas sin control Poquito a poco voy perdiendo la razón En vueltas y vueltas y mil vueltas corazón Como decirte que me gustas y estoy loco por tu amor ¡Buenos días! ¡Buenos días! Amor Amor Gracias por tus besos Por tantas caricias Mil gracias te doy Pues tú Eres en mi vida El más bello sueño Mi única ilusión Amor Amor Cuando estoy contigo No me falta nada Siempre brilla el sol Pues tú Con tu gran cariño Eres el consuelo De mi corazón Amor Eres lo más bello Lo más importante Que te ha sucedido Bendito Dios Porque te puso en mi camino Porque yo vivo Desde que te conocí Amor Eres el motivo Que me da la fuerza A seguir viviendo Estoy muy mal Tú me consuelas Con tus besos Y yo entré en tus brazos Por tu gran cariño Mil gracias Mil gracias Te doy Si supieras Cuanto te amo Quedaría Quedaría mi vida Por ti Amor 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 Eres lo más bello Lo más importante Que me ha sucedido Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Yo entré en tus brazos Por tu gran cariño Mil gracias Te doy Amor Bendito Dios 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 Vamos a bailar con banda Voy a decirte mis palabras de amor Y acariciar todo tu ser Tus labios rojos besaré con sed Veré la gloria que soñé Nada cuesta, no hay que esperar Y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer, placer de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tu estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tu estarás La luna llena vas a ver Igual tu estarás Igual tu estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Bailale, 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 bailale Hasta que ananezca Y échale maguey Y sigue, y sigue maguey Te irás conmigo a volar a cielo azul Más que una estrella Más que una estrella brillará Más que una estrella brillará De votos tuyos yo me voy a hacer Igual que Dios te voy a amar Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar a que de amar Quiero oír a tu corazón cantar Quiero oír a tu corazón cantar De placer De placer De placer, de amar Voy a entregarte más que un ser Igual tu estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual tu estarás La luna llena vas a ver Igual tu estarás Igual tu estarás Lo que es amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Ah, 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 ah Sé que no puedes sentir Lo que yo siento por ti Y aunque me aferro a tu amor Sé muy bien que terminó Sé que no puedes sentir Lo que yo siento por ti Y aunque me aferro a tu amor Sé muy bien que terminó Nunca me amaste, lo sé Que lo intentaste tal vez Y aunque te amé con pasión Sé que no te olvidaré No puedo dejarte de amar Y me cuesta olvidar Y me cuesta olvidarte Y me cuesta olvidarte No puedo dejarte Los días y las noches sin ti Son una eternidad Cuando tú no estás No puedo dejarte de amar Aunque quiera No puedo, no puedo dejarte 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 Los días y las noches sin ti Son una eternidad No puedo dejarte No puedo dejarte No puedo dejarte No puedo dejarte El avestruz, el avestruz, el avestruz ¡Qué padre! Y sigue, sigue el ritmo y sabor de banda ¡Moguilla! ¡Au! ¡Eso! 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 Y sigue el ritmo y sabor De Villa Corona, San Arco, La Red Solana Parati y échele Pagay Se muñece menea El Agosto Mueñece menea El Agosto Mueñece menea El Agosto Mueñece menea Mueñece menea Mueñece menea Dime, ¿me gustó? Yo quiero una Dime, ¿me gustó? Dime, ¿me gustó? Nada, la voz entrecortada por las lágrimas Esta vez he decidido ya no verte nunca más Aunque muera de tristeza si tú aquí no estás He tenido tantas ganas de dejarlo todo atrás De sacarte de mi vida y volverme a enamorar Pero te amo, te amo y no te puedo olvidar Te quiero tanto, mi vida, que no puedo más Pero te amo, te amo y no te puedo olvidar Te quiero tanto, mi vida, que no puedo más He tratado mil maneras de olvidarte Pero llego a la misma conclusión Te amo, te amo He tenido tantas ganas de dejarlo todo atrás De sacarte de sacarte de mi vida y volverme a enamorar Pero te amo, te amo, te amo y no te puedo olvidar Te quiero tanto, mi vida, que no puedo olvidar Pero te amo, te amo y me duele terminar Te quiero tanto, mi vida, que no puedo más Nací para quererte con locura Pues tu cariño, para mí es una fortuna Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia Eres amor, que con tu fe me das la vida Si lo sabes tú, así lo siento yo Si lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia, que perdece la llanura Eres amor, que con tu fe me das la vida Mi corazón y todo mi amor son para ti Mi corazón y todo mi amor son para ti Un corazón y todo mi amor son para ti La fuerza y la virtud para consolarte Un corazón de oro para darte Un corazón y todo mi amor son para ti Un corazón que no es capaz de traicionarte Un corazón y todo mi amor son para ti Si lo sabes tú, así lo siento yo Si lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia, que envertece la llanura Eres amor, que con tu fe me das la vida Música Música ¡Gracias! Día tras día Nos damos cuenta con tristeza y dolor Que todo marcha mal Pero si observas bien dentro de ti Hay una voz de esperanza que te grita ¡Hay que cambiar! ¡Y sigue, y sigue! ¡Llévame! Somos, caminando por las calles Gritan, no los oyen a qué ¡Cuánta desesperación! Niños, sin comida y sin abrigo Arrojados al olvido Entre droga y desamor Jóvenes haciendo circo Entre coches por un quinto Niñas en cualquier esquina Vendiendo su infinidad ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? El mundo gira, gira y gira Todas tinieblas No brilla el sol El tiempo pasa por revuela No se detiene por un error El mundo gira, gira y gira Lucha con ganas por ser mejor El futuro está en tus manos Pinta tu mundo de otro color Sigue, y sigue, y sigue ¡Eso! ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? El mundo gira, gira y gira Todas tinieblas no brilla el sol El tiempo pasa El tiempo pasa, corre y vuela No se detiene por un error El mundo gira, gira y gira Lucha con ganas por ser mejor Todo el futuro está en tus manos Tinta tu mundo de otro color ¡Oh, oh, oh 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 ohoh! ¡Oh, oh 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 oh! ¡Eh! La Biblia La estrella de todos los bailes, para bailar es la mejor Le gusta bailar con la banda, le pone alegría y sabor Le gusta vestirse elegante, le encanta llamar la atención Le gusta bailar quebradita, con banda la baila mejor Usa mini falda, mini falda corta, usa su chaleco, chamarra de piel Usa su sombrero, sus botas, vaqueras, bailando es primera la estrella del baile señor Usa su sombrero, sus botas, vaqueras, bailando es primera la estrella del baile señor ¡Sí señor! ¡Y échale la gay! La estrella de todos los bailes, para bailar es la mejor Le gusta bailar con la banda, le pone alegría y sabor Le gusta vestirse elegante, le encanta llamar la atención Le gusta bailar quebradita, con banda la baila mejor Usa mini falda, mi falda corta, usa su chaleco, chamarra de piel Usa su sombrero, sus botas, vaqueras, bailando es primera la estrella del baile señor Usa su sombrero, sus botas, vaqueras, bailando es primera la estrella del baile señor Me siga en sí, me amarei Eso ¡Sus botas, vaqueras, bailando es primera la estrella del baile señor ¡Sus botas, vaqueras, bailando es primera la estrella del baile señor ¡Sus botas, vaqueras, bailando es primera la estrella del baile señor ¡Sus botas, vaqueras, bailando es primera la estrella del baile señor Yo creo, lo más bueno a los dos Pero si te hacen llorar, a mí me puedes hablar Y estaré contigo cuando triste esté I'll be there any time You need me by your side To drive away Every teardrop that you cry But if it ever makes you blue Just remember I love you I'll be there any more time Let's do the fall Si algún día, si algún día Quieres regresar Aquí estaré esperándote, mi amor Si te quieren de verdad Y te da felicidad Les deseo lo más bueno a los dos Pero si te hace llorar A mí me puedes hablar Y estaré contigo cuando triste esté I'll be there any time You need me by your side To drive away Every teardrop that you cry But if it ever makes you blue Just remember I love you I'll be there before the next teardrop falls I'll be there before the next teardrop falls I'll be there before the next teardrop falls Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Ehекс base ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Esa sábana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la almohada para acariciarte? Acariciar tu cara, ser sábana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor? Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Quien muerda tus labios Quien te acaricia amor Ser eterno enamorado De tu corazón De tu corazón Como quisiera tenerte entre mis brazos Para decirte Para decirte Lo mucho que te amo Y que yo Que yo soy Y siempre seré Tu eterno enamorado Tu eterno enamorado Quisiera ser yo Quisiera ser yo Quien muerda tus labios Quien te acaricia amor El eterno enamorado De tu corazón Marquee Oye colega, no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Y ánimo a Resolana Y échale a Vía Corona Y ahora hasta San Marcos, compa Y sigue, sigue Macerín Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Yo no tumbo caña Ni la tumba el viento La tumba mi negra Con su movimiento Yo no tumbo caña Ni la tumba el viento La tumba mi negra Con su movimiento Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña El Teterete es un animal Que cuando va caminando Dito se va a moler Parece que va bailando El ritmo del Teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en un daquete Quieres divertir Bailemos todos al ritmo El ritmo que dice así Muévete, 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 Teterete Muévete, muévete, Teterete Muévete, 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 Teterete Muévete, muévete, Teterete El Teterete es un animal Que cuando va caminando Todito se va a moler Parece que va bailando El ritmo del Teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en un daquete Quieres divertir Bailemos todos al ritmo El ritmo que dice así Muévete, 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 Teterete Muévete, 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 Teterete Muévete, 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 Teterete Muévete, 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 Teterete MÚVETE, MÚVETE, MÚVETE ERRERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERERER ¡Gracias! ¡Vamos a bailar con banda! ¡Vamos a bailar con banda! ¡Rico y sabor! Si tú quieres ir a pachanguear Ven conmigo te voy a invitar Con la banda sí, vamos a gozar Es un ritmo bien a todo dar Que a los chavos los hace vibrar Con la banda sí, te divertirás Vamos a bailar con alegría Sí, el ritmo que nos hace feliz Al bailar Vamos a bailar con alegría Sí, el ritmo que nos agita Sí, al bailar Al bailar ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Y eso! ¡Y sigue, y sigue, Magui! Vamos chavos, no esperen ya más Que la banda tocando ya está Con la banda sí, vamos a gozar Es un ritmo bien a todo dar Que a los chavos los hace vibrar Con la banda sí, te divertirás Vamos a bailar con alegría Sí, el ritmo que nos hace feliz Al bailar Vamos a bailar con alegría Sí, el ritmo que nos agita Sí, al bailar Al bailar No pertenezco al mundo donde vives No sé, eso me causa gran tristeza Tú vives incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su monto Tú vives destrozando corazones Ay corazón El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su monto Le entregues el valor a las pasiones Prendido una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Y hazme pedazos corazón Y hazme pedazos corazón Miras el amor según su monto Le entregues el valor a las pasiones Prendido una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Sabes Te extraño Y no sé qué hacer Si tú no estás Fueron tantos años Que vivimos tan enamorados Parece que jamás Que no regresarás Esta vida mía Que cada vez es más vacía Te espera noche y día Por si decides regresar Te extraño Te extraño Y no sé qué hacer Si tú no estás Te extraño Y no sé qué hacer Si tú no estás Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti no sé vivir Me hace falta tu calor Necesito de tu amor Necesito de tu amor Ven Regresa Regresa por favor Regresa por favor Regresa por favor Te extraño Te extraño Y no sé qué hacer Si tú no estás Te extraño Te extraño Te extraño Y no sé qué hacer Si tú no estás Regresa por favor Regresa por favor Baila, 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 nena, baila Que vi entre tanta gente, tú bailabas y bailabas Todo fue tan de repente, que de ti me enamoré Tus ojos tan claros, me miraron fijamente Y suavemente, dirigí, se acércate Baila, 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 nena, baila Baila, baila hasta el amanecer Nena, yo por ti, me vuelvo loco Nena, yo sin ti, no sé qué hacer Ay, nena Sigue y sigue Ok Eso Yo me fui acercando, a tu lado lentamente Mientras tú bailabas, a mi lado está Baila, 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 nena, baila Baila, baila hasta el amanecer Nena, yo por ti, me vuelvo loco Nena, yo sin ti, no sé qué hacer Baila, 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 nena, baila Baila, baila, nena, baila Mi amor, te necesito tanto, tanto que Quiero volver ¿Por qué? Me acostumbré a tus besos A estar entre tus brazos A tus suaves caricias Estar cerca de ti Me acostumbré en la noche Al calor de tu cuerpo A no vivir mi vida Si no estás junto a mí Te necesito Como te extraño Sin ti no vivo Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver A sentir tus dulces labios otra vez Quiero volver Pues te necesito cada amanecer Quiero volver Sin ti Mi amor Yo voy Enloquecer Te necesito Como te extraño Sin ti no vivo Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver A sentir tus dulces labios otra vez Quiero volver Quiero volver Pues te necesito cada amanecer Quiero volver Pues sin ti Mi amor Yo voy A enloquecer Quiero volver Quiero volver Esto es tuya y mía Compa Hay gente que dice ser pobre es defecto Y yo les contesto nada de eso es cierto Al pie de un maguey Le voy a dejar Todo lo que he logrado En la vida El respeto El respeto de aquellas personas Que en un tiempo de mí se reían A mi madre le voy a entregar El regalo que siempre ha soñado Un collar muy bonito de estrellas Y en el centro Y en el centro es un hombre grabado A ti padre que luchaste tanto Por hacer de mí Un hombre de bien A ti madrecita por tanto cariño Por tanta ternura Por darme tu ser Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Y guarde muchos años Que Dios me los cuide Estén donde estén A mi padre le voy a dejar Todo lo que he logrado en la vida El respeto de aquellas personas Que en un tiempo de mí se reían A mi madre le voy a entregar El regalo que siempre ha soñado Un collar muy bonito de estrellas Y en el centro es un hombre grabado Y no lloro Nomás me acuerdo Y sigue, sigue, maguey Que sacrificio olvidarte Si te quiero como se quiere A un amor que es el primero Hazla que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Diosito santo Tú bien sabes Que la quiero Como se quiere A un amor que es el primero Hazla que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Y si no te veo Te escribo mamacita Y sigue, y sigue, maguey Salgo a los campos Para ver Si encuentro olvido Pero es inútil Sin querer por ti Suspiro Qué mala suerte El haberte Conocido Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás Te vuelvo a ver Por donde quiera Por donde quiera Que yo voy Siempre te busco Con la esperanza De mirarte Solo un momento Yo no te culpo De sentir Lo que ahora siento Pues te alejaste Sabe Dios Sabe Dios Si jamás Te vuelvo a ver Por donde quiera Por donde quiera Por donde quiera Por donde quiera Gracias.